Bienvenidos a Univerbox, las noticias de telecomunicaciones más importantes están aquí. Disney Plus y Star Plus aumentan precios en Argentina. ¡Comenzamos! La plataforma de streaming de The Walt Disney Company, Disney Plus y Star Plus, presentaron un aumento en sus planes en Argentina, hasta en solo unos días de haber comenzado el mes de marzo. El plan de Star Plus se incrementó a 6.249 pesos por mes como precio final, mientras que Combo Plus, que incluye Disney Plus y Star Plus, subió a 6.399 pesos por mes. Y por último, el precio anual de Star Plus se fijó en 56.099 pesos. Estos aumentos en alza se debe a la situación del país por una alta inflación, lo que hace incrementar el precio en este país. Mientras tanto, Disney Plus queda en 3.999 pesos por mes y hay una promoción de 12 meses al precio de 9, quedándote en 35.899 pesos al año. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en próximas noticias. ¡Hasta la próxima!